El sol sale muy temprano y los animales de la granja cantan como de costumbre. Mamá gallina despierta muy temprano para dar de comer a sus pollitos. Los pollitos despiertan con mucha energía. A los pollitos más pequeños les da la comida. El pollito más grande come solito. Los pollitos más pequeños juegan con los gatos y los perros. El pollito más grande es muy enérgico. Mamá gallina, ¿puedo salir a dar un paseo solo? No, puedes ir conmigo siempre y cuando ordenes tu cuarto. Y aún no lo has hecho. Eh, ok mamá, ya vuelvo. Pollito realmente no quiere ordenar su cuarto. Su curiosidad es muy grande y decide subir las escaleras para explorar la granja. ¡Guau! Esta vista está genial. Puedo ver muchas cosas desde acá arriba. ¡Pollito! ¡Pollito, ¿dónde estás? Estoy buscando a Pollito. ¿Lo han visto? No mamá gallina, no hemos visto a Pollito. Hola terneritos, estoy buscando a Pollito. No mamá gallina, no hemos visto a Pollito. De repente, mamá gallina escucha gritos. Mamá, mamá, por favor ayuda, estoy aquí arriba. ¡Pollito, ¿cómo llegaste arriba? Mamá, no puedo bajarme. Tengo mucho miedo, por favor ayuda. No te preocupes, Pollito. Te bajaremos de inmediato. Papagayo llega para bajar a Pollito. Y con la ayuda de un tractor, logran bajarlo sano y salvo. Pollito está feliz de estar nuevamente con sus padres. ¡Yupi! ¡Yupi! Mamá, papá, perdónenme. Recuerda que siempre debes obedecernos y pensar las cosas antes de hacerlas. Debes estar acompañados de nosotros tus padres. Está bien, papá. Mamá, papá. Los quiero. También te queremos, hijo. Finalmente, Pollito ha aprendido una gran lección. Y juntos en la granja, esta gran familia sigue disfrutando. ¡Piupiup! 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 ¡Piupiup!